¿Qué es el Departamento de Drogas Peligrosas Salta? Estuvimos en el barrio Norte Grande, donde vas a ver un procedimiento del Departamento de Drogas Peligrosas Salta. En esta oportunidad, los grupos operativos de drogas peligrosas de policía de la provincia procedimos a ingresar a dos fincas del barrio Norte Grande, en donde con previas labores investigativas logramos determinar que en estos lugares funcionaban como venta de estupefacientes. ¿Qué es el Departamento de Drogas Peligrosas Salta? Y en el momento en que los investigados estaban fraccionando y elaborando las denominadas pipas, casualmente se logró reducir e incautar una cantidad aproximada de sustancias. Y como pueden observar acá también, acá hay 13 motelos ya, cerraditos, con una sustancia en el interior, 13 cerraditos, quemado en la punta, al lado hay un encendedor también y tijera y recuerdo de plástico. Entonces lo que vamos a hacer es vela. Vamos a ir levantando por partes. Un blister, un blister, este es la medida, ocupan con reto también, este ocupan para hacer la medida. Un blister, un blister, este ocupan para hacer la medida. Un blister, este ocupan para hacer la medida. Y demás elementos para que la justicia federal logre determinar la responsabilidad de los mismos es que actuamos en consecuencia. Inrumpimos en este barrio de la zona este de nuestra ciudad, en donde casualmente días anteriores, también con la misma modalidad, a través de una labor investigativa, logramos erradicar otra boca de expendio, en donde se estaría vendiendo su transituperfaciente y, una vez más, repito, combatir de esta manera el flagelo de la droga.